Pude darte un cariño tan grande Y a tus pies he llorado, rendido, pidiendo que amor Yo mil veces he estado vencido y logré levantarme Pa' caer nuevamente de cuenta por otro dolor Ya de plano no tengo más fuerzas pa' seguir luchando Y he vivido y sufrido bastante, no puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte Ya no quiero seguir descendiendo, prefiero morir Dime a cuánta distancia tan solo quedé de alcanzarte Y por cuánto dinero manchado perdí otro amor De jurado derecho y de veras jamás me arrepiento Y el castigo que tú te mereces se lo dejo a Dios Dime a cuánta distancia tan solo quedé de alcanzarte Y por cuánto dinero manchado perdí otro amor De jurado derecho y de veras jamás me arrepiento Y el castigo que tú te mereces se lo dejo a Dios Oh 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 oh